Con intervenciones en su parque y en sus distintas salas, el Montref Centro Hotel de Inmigrantes tuvo su inauguración oficial como kilómetro cero de la Bienal Sur. Logramos hacer una Bienal por primera vez en el mundo, en 16 países, en 36 ciudades, en 84 sedes, en forma simultánea. Y hoy fue la inauguración de lo que para nosotros es el lugar más representativo de la Bienal y por eso hemos iniciado el conteo kilométrico de la Bienal a partir de acá. Y es el kilómetro cero de este proyecto que se incubó y que se incubó en este lugar y que se incubó a través de la experiencia y la vocación que tenemos todos de hacer de este proyecto, algo compartido, algo en diálogo, algo en libertad. Los artistas elegidos para realizar proyectos en algunas de las 32 ciudades de todo el mundo que participan estuvieron presentes en esta gran fiesta, hablando del trabajo realizado en los últimos años. Las obras de los artistas conviven a lo largo y a lo ancho de todo el predio del antiguo hotel de inmigrantes que fue construido en las inmediaciones del embarcadero del puerto de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX. La inauguración de esta nueva sede tuvo como gran cierre la presentación de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y nuevas tecnologías de la UNTREF. El MUTREF, Centro de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración, sede Hotel de Inmigrantes, ya está bien al sur.